Bueno, ya hace dos semanas que se nos revelaron algunas imágenes para el OVA de Mushoku Tensei y por fin las podemos ver ya en acción pues se nos ha revelado un pequeño video promocional de su OVA que se lo estaré dejando en la descripción de este video para que lo vayan a ver que les recuerdo que su estreno está programado para 16 de marzo y bueno, por si no recuerdan de qué tratará este OVA pues mostrará lo que Eris y Goyardo estaban haciendo fuera de la historia principal y veremos a Eris peleando contra Goblins y otras personas más y ahora con la fusión de Funimation y Crunchy imagino que la podremos ver en Crunchyball pero bueno, todavía falta confirmar esto, se saldrá oficialmente en Crunchyball que imagino también será publicada en páginas que ya sabemos como por ejemplo AnimeFDV y eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video y les haya servido la información sobre el nuevo video promocional para el OVA de Mushoku Tensei pero bueno, nos vemos hasta la próxima adiós